hola hola mis amores bienvenidos una vez más a este canal muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy te traigo unas hermosas combinaciones con el animal print espero que te quedes hasta el final el animal print es un estampado que no pasará de moda y que todo fashionista debe usar sin importar tu estilo esta tendencia puede ser una gran opción para ti e incluso puede ser muy elegante si sabes cómo usarlas en tus outfits en realidad es más fácil de lo que imagina descubre cómo lograrlos con estos tips si no quieres arriesgarte y buscas la forma ideal de cómo combinar el animal print tu mejor opción es un outfit al que le puedas añadir una sola pieza con este estampado desde un cinturón hasta una falda midi no abuses de tus prendas con estampado deja que el animal print sea el protagonista de tu look sin caer en exceso para verte elegante lo ideal es que elijas en tu outfit máximo dos piezas con este estampado de lo contrario puede verse muy cargado si quieres llevar más de una pieza de animal print de distintos diseños sin morir en el intento tienes que ver que ambos estampados tengan al menos un color en común de este modo crearás contraste pero tu look seguirá estando bien combinados apuestas por colores vibrantes en tu look las más fashionistas y atrevidas combinan animal print con tonos muy intensos como fucsia o colores neón si quieres intentarlo evita agregar accesorios muy cargado y de preferencia no lleves más de tres colores diferentes en el mismo look adáptalo a tu tipo de cuerpo el animal print es muy llamativo dirige la atención hacia el lugar donde lo estás usando y aumenta sus proporciones por eso no lo lleves en zonas que preferirías que pasarán desapercibidas o que no se viera más grande de lo que realidad son si tu cadera es más ancha que tus hombros te sugiero usar el estampado en blusas o chamarras pero si te pasa justo lo contrario elige mejor un pantalón o una falda si eres baja de estatura te favorece más este diseño en proporciones pequeñas al igual que el negro los colores neutro como el blanco gris beige o nude son ideales para combinar tu looks con animal print y además son muy fáciles de usar esto no significa que no es bueno puedas usar algún acento de color sutil en otra parte del outfit con qué colores combina el animal print si es un estampado de cebra será mejor combinarlo con blanco o negro pero se puede agregar también un tono de rojo fucsia o neón en azul para contrastar si es leopardo o tigre será como un marrón claro en este caso también puedes usar un color fuerte amarillo intenso rosado fuerte o rojo para que haya algún contraste si eres más bien conservadora al vestirte esa es tu opción perfecta porque todo se verá muy bien puesto pero con un toque de color el animal print de serpiente combina muy bien con grises y verde el animal print de jirafa es ideal con colores en tonos blanco o beige es elegante y sofisticado para la mujer de hoy en día también puedes combinar el animal print con un solo color si no quieres arriesgarte y busca la forma ideal de cómo combinar el animal print tu mejor opción es un look total black al que le puedas añadir una pieza con estampado al igual que el negro los colores neutros como el blanco gris o nude son ideal para combinar tu look con animal print y y y y en y y y y y y y y bueno mis amores hemos llegado hasta el final de este vídeo espero que haya sido de tu agrado si es así no te vayas sin antes suscribirte déjame un like tu hermoso comentario de qué te pareció este estampado en animal print no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales y con todas tus amistades para que así llegue a más personas así que mis amores dios te bendiga grandemente y hasta un próximo vídeo bye